La Policía Nacional en el sector de Onda Vío Río Hermitaño, la Lizama, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, en el momento de realizarle un registro al vehículo que se dirigía por esta vía, le fue hallada una caleta en la parte superior trasera de la carrocería en un cajón de color negro y en su interior contenía 221 paquetes rectangulares envueltos en cinta. En este procedimiento fue capturado un sujeto, quien conducía un vehículo tipo camioneta de servicio particular que cubría la ruta Espinal-San Alberto. Logran la captura de un sujeto de 51 años de edad quien conducía un vehículo tipo camión de servicio particular que cubría la ruta Espinal-San Alberto-Cesar. En el momento de realizar un registro al vehículo le fue hallada una caleta, la cual en la parte superior de la carrocería transportaba en un cajón y mediante la modalidad de ocultamiento un total de 221 paquetes rectangulares envueltos en cinta con un peso de un kilo cada uno para un total de 221 kilos de clorhidrato de cocaína. En lo que va recorrido del año van 517 personas capturadas por los delitos como tráfico, fabricación o porte de estufefacientes, entre otros. También la incautación de 3.770,721 gramos de estufefacientes en las diferentes arterias viales del Magdalena Medio. En lo corrido del año el Departamento de Policía Magdalena Medio ha logrado la incautación de más de 3.800.000 dosis de estufefacientes en diferentes operativos, asimismo la captura de un total de 517 personas por este mismo delito. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso con mantener la convivencia y tranquilidad ciudadana de todos los habitantes de la región del Magdalena Medio e invita a denunciar a toda la comunidad a través de la línea de emergencia 1, 2, 3 de los números únicos del cuadrante de la línea de emergencias 1, 6, 7, la línea antidrogas. Autoridades continúan con el llamado a la ciudadanía y conductores a denunciar este tipo de hechos extraños que usted observe en el transcurso del viaje por las carreteras del Magdalena Medio a la línea 1, 6, 7, números telefónicos específicos para estos delitos.